La Secretaría de Salud de Guanajuato dio a conocer la basificación de 2.855 puestos de trabajo ubicados en los 46 municipios de la entidad. Lo anterior, después de que se pudiera destrabar el proceso de regularización, si bien se trata de fortalecer el sistema de salud de Guanajuato, dicho proceso se hará conforme a la antigüedad dentro de la institución. De 24.000 trabajadores con los que cuenta el sistema de salud, 18.000 cuentan con base laboral, a espera de concluir con la basificación de los más de 2.800 profesionales de la salud, dicho por el secretario de Salud, Daniel Díaz Martínez. Hemos anunciado ya una inversión de casi 250 millones de pesos para basificar a 2.875 de nuestros compañeros. Es un gran esfuerzo que hace el gobierno del estado, encabezado por el gobernador Diego Sinué, que se ha convertido en el gobernador que más bases ha otorgado. Y pues bueno, esto estará ya vigente a partir del día 1 de junio. Manifestaremos como siempre nuestro respeto a todas y a todos, lo seguiremos apoyando si tuviéramos más recursos y conforme los vayamos teniendo daremos más bases, seguiremos construyendo más hospitales, equipando, consiguiendo medicamentos, porque eso es muy importante y en eso coincidimos siempre. No obstante, en León, afuera del hospital pediátrico, enfermeros, médicos y demás personal se manifestaron con la exigencia de que no lo dejen de lado y puedan gozar de prestaciones como el resto de sus compañeros. Pese a la manifestación, la operatividad del hospital pediátrico no se vio afectada. Alberto Campos Payares, Noticieros Expresa TV. Noticieros Expresa TV